Está llegando gran cantidad de gente, más del sector del Barrio Norte, las 790 viviendas, zona del Cibicibi, Cuyalla y Alto Cuyalla. En este caso traen la documentación, vienen a consultar. Sí, justamente nosotros siempre anteponemos las carteleras de los requisitos que ellos tienen que traer, cosas que la mayoría vienen con todo, con el documento, con la última boleta, con los tickets de sueldo, los recibos de sueldo y bueno, así se facilita más rápido la carga y también se pueden empadronar, se pueden empadronar de nuevo. ¿Por qué? Porque la situación de haberse de empleado, pasaron a ser jubilados y cobran menos. Ahora ya nos estamos acercando al 31 de julio, se está llegando gran cantidad de vecinos, estamos de 8 a 13, así que en verdad que el vecino vio interés esto, sabemos que hay una situación económica muy complicada y bueno, y la atención como siempre de la municipalidad, nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo Humano, en la cual está también trabajando en distintos CPB, en CAM y lugares estratégicos donde se puede atender al vecino. ¿Por ahí viene gente de otros lugares que no sean los que comprende este CPB para hacer el trámite? Sí, bastante, la SUCEPU justamente los manda acá o a otros CPB también y bueno, eso descentraliza, nosotros estamos para descentralizar la gestión. Entonces hay gente que viene de Alto Gorrite, hay gente que viene de Luján, viene de Kennedy, de Ciudad de Nieva, y bueno, se le hace más fácil porque al descentralizarse la situación, vemos que la SUCEPU no se agolpe de vecinos. Bueno, ¿reitera la documentación que deben traer los vecinos a este CPB para poder ingresar a la segmentación tarifaria? Bueno, el último recibo de sueldo, la boleta de la luz y también el DNI, ya sea del titular y de la familia. ¿El trámite es inmediato o tiene que volver? No, si ellos traen todo eso, el trámite es en el acto. ¡Gracias! ¡Gracias!